Bienvenidos, yo soy Iram Bustamante y les doy las gracias por visitar el canal y sobre todo por su interés en este curso de ayuda para pasar el examen de barbería aquí en Estados Unidos, especialmente en Texas, que es para el que les estoy enseñando o guiando en esta serie de videos. Les he pedido que me hagan llegar sus preguntas que tienen hasta ahorita sobre sus dudas de lo que tienen sobre el examen en Texas. La primera pregunta que me hicieron fue si necesitas tener escuela o ir a la escuela para poder aplicar para la certificación de barbero, ya sea para aplicarla al examen práctico o el escrito. Porque hay gente que tiene mucha experiencia ahí afuera y tiene las ganas de certificarse y me hicieron llegar esta pregunta y la respuesta a esta pregunta es desafortunadamente no. Consulté con el Estado y me dijeron que forzosamente necesitamos todos los que queremos tener certificación, aunque sepamos mucho de este arte, aunque llevemos años practicando la barbería. Si quieres tener tu certificación, debes de cursar la escuela. No hay otra para poder presentar el examen práctico y el escrito, aunque leas mucho, aunque tengas la práctica, no puedes. Afortunadamente, uno de los tips es, bueno, afortunadamente una de las cosas buenas que ha salido de esto, de esto después de la pandemia, es que antes necesitabas mil quinientas horas para poder acabar tu escuela y entonces ya poder aplicar para cualquiera de estos dos exámenes. Ahora solamente te piden mil horas para una vez que cumples tus horas ya puedes presentar el examen práctico. Cuando tengas 900 puedes presentar el escrito, así que estos dos consejos se los doy de entrada para que sepan lo que esperar y lo que es posible en estos momentos para su certificación. Me han preguntado también cuál es el precio para poder aplicar para estas pruebas. Hay dos pruebas que tienes que pasar para certificarte como barbero en Texas. Vamos ya. Ir a la escuela, 200 horas, puedes presentar el examen escrito. Ese te sale 50 dólares en el momento que yo estoy haciendo este video. Siempre debe estar actualizado tanto en leyes como en las que te permitas el estado como barbero. Pero estos son los precios que se manejan ahorita. Siempre es bueno consultarlo y ahorita te doy al final del video direcciones donde puedes consultar más información. Inclusive donde puedes llamar. El examen práctico. El examen práctico en estos momentos es de 72 dólares presentarlo. Estas pruebas, lo bueno es que si las repruebas puedes volver a presentarlas y las puedes volver a presentar dos o tres veces más hasta que la pases. Y pasarla es simplemente estudiar. Porque alguien me preguntaba también, otras de las preguntas que me decían es ¿Sabes qué? Tengo miedo. Tengo miedo a hacer el examen. Le sé, pero tengo miedo a presentar lo que me aconsejas. Yo te aconsejo que estudies simplemente. Es como cualquier cosa que te van a poner a prueba. Si vas a presentar un examen de matemáticas, pues te vas a poner nervioso. Esto de ponerse nervioso es parte de cualquier prueba que nos ponen a la gente. Nos ponemos nerviosos. Pero si has estudiado, créeme que tus niveles de estrés y de miedo van a disminuir lógicamente. Si no has preparado, pues lógico que vas a tener mucho, mucho miedo. Si has estudiado, pues no debes de tener miedo. O por lo menos vas a tener igual de miedo que mucha seguridad, que es lo que pasa si estudies. Y sí te recomiendo estudiar, especialmente para los dos exámenes. No hay uno que esté más fácil que el otro. Me gustaría hablarte mucho del examen escrito. Pero pues eso solamente leyendo. Y esas son las preguntas que te toquen presentar. Porque donde yo lo presenté, lo presentas por internet. En un lugar que ellos te asignan a presentarlo. Pero cada vez que tú presentas la prueba, pues si la repruebas, a la próxima vez te presentan otras preguntas diferentes. Y espero que tu escuela te diga en qué partes o qué capítulos son los más importantes de estudiar para la barbería. Eso es en el escrito, perdón. En el práctico, pues simplemente practicar, 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 practicar viendo videos como este. Si estás en escuela, que debes de, pues pregunta a tus compañeros de salón. Practica con ellos, practiquen con gente, practiquen con maniquíes entre ustedes, en equipo, en escuela. Ver realmente a aprender. Porque si te pones a esperarte a las dos semanas que lo presentar va a ser difícil. Pero si practicas en tu escuela, en tu casa y lo haces como una cosa rutinaria que es. Voy a presentar mi examen en un mes. Voy a ponerle, todas las noches me voy a poner a hacer una bolsita, prenderme la bolsa por día. Porque son días, acuérdate que son días. Entonces, practica, practica a la siguiente semana. Trata de hacerlo ya un poquito más memorizado. A la tercera semana ya trata de mejorar ya no solamente en los pasos que tienes que seguir, sino en mejorar tu tiempo. Recuerda que cada bolsa tiene un tiempo límite que lo puedes presentar. Así que practica desde el número que contiene cada bolsa. Cuáles son los pasos que uno se vuelve repetitivos. Como lavarse las manos, lavarse las manos cuando vas a abrir la mochila, cuando vas a la basura. Muchas cosas son repetitivas, así que hay cosas que ya te vas a aprender. Si lo practicas, entonces practicas tú con tus amigos, en videos como este, con tus maestros. Todos te queremos ayudar a ser exitoso y que seas barbero aquí en Texas. Esta licencia no es válida en todos los estados. Y la pueden revalidar en otros estados que tal vez te pidan horas extras, más horas para que ellos te revaliden. Digamos que es válida en Estados Unidos, pero algunos estados requieren que hagas cosas extras para poder acreditarte que seas barbero en otros estados. O sea que la práctica y el certificado te sirven definitivamente para un paso más, depende del estado que estés. Tal vez te requieren algunas horas extras de estudio o eso, pero ya los exámenes no los vas a hacer. Entonces, no tengas miedo, preséntalos. Te digo, 50 dólares el escrito, 72 dólares el práctico, lo puedes presentar varias veces. Y si vas a estudiar, pues no necesitas presentarlo más que una vez cada uno. También en los videos anteriores me preguntaron, ¿y tú cuántas horas fuiste la escuela? ¿y cuántos días ibas a la semana? Te podría contestar esa información muy fácilmente, pero creo que eso es no importante, porque tú vas a tener que ir a tu escuela. Ellos te van a decir, recuerda que ahora son mil horas las que tienes que cumplir. Yo, afortunadamente o hasta afortunadamente me tocó ir en la época de la pandemia, así que las horas, las clases que antes eran de ocho horas diarias de ir a sentarte a practicar y estar en la escuela antes físicamente tienes que estar ahí. Ahí me tocó solamente ir un día a la semana por cuatro horas. Fue un promedio de seis meses lo que me tocó a mí ir. Así que ahorita aún estamos en la pandemia ya más ligeramente, pero debes de consultar a tu escuela. Ellos te van a decir cómo es que YouTube puedes hacer esas horas válidas. No sé si para cuando tú veas este video todavía lo puedas hacer una vez a la semana o hay unos que ya te vuelvan a recurrir, como todos los estudiantes que ya volvieron a la escuela, hacer tus 40 horas por semana que tengas que ir todos los días. Ya dependerá de cómo esté la situación de salud en el mundo y cómo tu escuela ya esté resolviendo eso. Si tienes que ir todos los días a la escuela o todavía nada más puedes ir un día a practicar y a estudiar a tu escuela. Así que todo depende de cómo estemos en el mundo y todo depende de tu escuela. Cuando vas a presentar el examen y ya sea el escrito, pero más el práctico, no puedes llevar tus anotaciones, no puedes llevar tu celular porque te lo hacen que lo guardes, lo apagues, inclusive hay misión que lo guardara en un locker, no lo puede traer conmigo. En unos lugares no puedes traer relojes porque puedes traer ahí tus acordiones para estudiar o ellos te revisan hasta la cabeza de la mona para ver que no tengas ahí anotaciones porque hay gente que hace chapuza, vamos a ser sinceros, hay gente que hace chapuza para anotar ahí los pasos que serían en cada bolsa o te revisan bien porque ellos quieren saber que no vas a hacer algo que sea malo para que tú no pases, para que pases la prueba. Te van a pedir para identificarte, para que puedas presentar la prueba, te van a pedir tú una identificación oficial. Puede ser una licencia de manejo, un pasaporte, una tarjeta de residente. Si no eres ciudadano, debes de llegar 15 minutos antes de la prueba para que la pruebes. Si quieres reagendar tu prueba, porque esta es la prueba, usualmente la agendas por teléfono al Departamento del Estado donde se tramitan las licencias, tienes que hacerlo en un periodo antes de 48 horas de que sea tu fecha de la prueba. Si hablas antes de las 48 horas, ellos con mucho gusto te reagendan a otro día que tengas disponible tú y que este libro para que tomen las pruebas la gente. Si hablas menos de 48 horas, pues afortunadamente no te pueden reagendar y ya será tu decisión si acudir o si definitivamente no puedes o no te sientes preparado, no fuiste por miedo, pues vas a perder tu pago porque la prueba se va a tomar como que le hiciste, no que la reprobaste, pero que ya no te pueden reagendar. Entonces, si pierdes tu dinero o vas y tendrías que hacer otro pago para que te lo vieran a poner en otra ocasión. Recuerda, el día de tu examen, si ves que alguien está haciendo algo diferente, tal vez se lo enseñaron en otro proceso diferente en su escuela o ves que alguien está haciendo algo y tú te atrasaste, te van a dar nervios, así que contróralos. De una vez te digo, si te dan nervios, contróralos. Simplemente no te pierdas porque es muy fácil en momentos decir él está haciendo algo que yo no hice o estoy viendo. Tú concentrarte en lo tuyo. Si estudiaste simplemente algo que hiciste, cuida la higiene. Es muy, muy, muy importante para las personas que nos toman las pruebas aquí en Texas. La higiene. Haz tu proceso como tú te lo sabes hacer. No empiezas a inventar o copiar el proceso de alguien más que está cerca de ti. Es muy fácil distraerse, pero también es importante que te concentres en el día de tu prueba. Aquí también te voy a dejar la página del TTLR, que es el departamento que da licencias para los barberos aquí en Estados Unidos. Entonces aquí te voy a dejar la página donde tú puedes, inclusive si tienes interés por eso, investigar más de las preguntas que tengas acerca de los requisitos que necesitas para ser barbero aquí en este estado. Espero te sirva también. Usualmente son como tres horas las que vas a estar ahí en el lugar donde presentas la prueba. Una hora se va a ir o unos 45 minutos. Cuando llegas, van a estar dando instrucciones de cómo es el proceso, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Son pláticas que ellos te dan o no pláticas, sino instrucciones de todo el proceso que vas a tener ahí. Vas a escucharlos y vas a empezar cuando ellos te digan. Igual va a ser en cada bolsa que tiene su tiempo de hacer. Ellos van a decir, ¿cuándo empezar? Empiezas cuando ellos te digan y terminas a tu tiempo, pero dentro del tiempo que está marcado para cada bolsa. Digamos que la bolsa está para que tú la hagas en 17 minutos y tú la terminas en 10. Porque hay unos procesos que son muy, muy fáciles de hacer. Entonces, pues tú nomás levantas tu mano, no haces nada más y esperas a que todos los demás terminen de hacer el examen. También si hay un proceso que tú ya te sepas, muy, muy fácil, muy fácil. Un consejo que te doy, por ejemplo, si la bolsa dura 25 minutos de hacer y tú la puedes hacer en 10 minutos. La 25 y tú la puedes hacer en 10 minutos. Pues no te digo que te la maderes, pero haz un poquito más lento tu proceso. Porque también si lo haces muy, muy rápido, ellos pueden asumir que no sabes hacer bien el proceso. Así que hazlo calculando que vas a hacer un tiempo regular, no rápido, para que no te salte ni un paso. Y tampoco, para que ellos vean que vas a tratar en la vida real a tu cliente así como una ensalada, rápido. No, no, no. Todo tranquilo y vamos a pasar este examen. Yo voy a estar aquí para resolver todas tus dudas. Si tienes más preguntas en el futuro, házmelas y las trataré de contestar. ¿Cuándo termine las 10 bolsas? Y te voy a dar un último tip. Hay una página en internet que se llama Quizlet, donde puedes practicar la prueba escrita de una manera muy fácil. Este, selección múltiple, así como va a ser en la prueba cuando la presentes tú. Es un tip extra que te sirve, pero esto es para la prueba escrita. Quizlet, búscala y vas a mejorar mucho la posibilidad que pases tu examen escrito. Yo soy Ramón Estamante, te doy las gracias por visitar mi canal y si puedes, pues suscríbete. Estoy aquí para contestar tus preguntas sobre el examen práctico de barbería aquí en Texas. Si te puedo ayudar, aquí estoy. Solo comenta y te deseo éxito en este viaje de ser barbero. Suerte.